Gracias, Lío. Bueno, vamos a hablar de la importancia de las vacunas. Estamos con la doctora Romina Gigliotti, con nuestro queridísimo amigo, el doctor Guille Capulla. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo estás, Vero? Un placer estar acá con vos. Muchas gracias. Nos vemos en todos lados. Nos vemos en todos lados. Nos vemos en todos lados. Cosas solidarias, cosas de trabajo, ámbito médico. Bárbaro, un placer estar con vos. Lo mismo. Siempre colaborando vos, ¿eh? Vos también. Gracias. Bueno, ahora vamos a colaborar con la sociedad, porque vamos a hablar de la vacuna antigripal. Sí. Beneficios y no tantos beneficios. Bien, vos sabés que estamos en época de invierno, es época que comienzan... O sea, hay fríos. Hay mucha gente que está resfriada, que es una cosa bastante común, ¿no? Lo que es confundir la gripe, los resfríos y las alergias. Porque los síntomas a veces son parecidos en determinada situación. De la cabeza para arriba, como yo digo, ojos rojos, secreción nasal, un poquito de tos, un poquito de dolor de cabeza, alguna ligera febrícula. Puede confundirse eso con gripe y eso puede ser o un resfrío o una alergia. La gripe te da fiebre, fiebre de 38 y medio, 39 grados hacia arriba y eso te tumba. Vas a la cama, no te podés levantar, no podés ir a trabajar. Exactamente, los músculos, los huesos, te pasa un tren, un semirremolte, un acoplado por encima y no podés trabajar. Es una gripe. Lo que hace la vacuna justamente es prevenir los efectos de la gripe y cubrir todos los serotipos de virus que circulan en este momento en el hemisferio sur para que uno no tenga las complicaciones que te da la gripe. Que grupos vulnerables son los que tienen riesgo. Y yo te digo, cuando digo riesgo, te estoy hablando de riesgo de muerte. Estamos hablando de cosas importantes. Y los grupos vulnerables es a quienes va dirigido principalmente el tema de la vacunación antigripal, que esos sí o sí deben vacunarse y además lo importante, esto es lo importante, que la vacuna es absolutamente gratuita y obligatoria. El ministerio compró 12 millones de dosis de vacunas para vacunar a los grupos de riesgo. Y Romina te cuenta cuáles son. Romina. Bueno, los grupos de riesgo que sí o sí, como dijo Guille, tienen que recibir la vacuna antigripal son los niños entre los 6 meses y los 2 años. Los mayores de 65 años, el personal de salud, las embarazadas en los 3 trimestres del embarazo y hasta 10 días posterior a dar a luz. Todos los pacientes inmunosuprimidos y entre los 2 y los 65 años, todas las personas que tengan patologías respiratorias, cardíacas, renales, obesidad mórbida, diabetes. Esa es la gente que se tiene que vacunar todos los años porque es anual la vacunación con la vacuna antigripal. Mirá, la otra vez una chica me preguntó por la calle, nada que ver, pero digo, bueno, le voy a decir, si estás haciendo dieta hace mucho tiempo, ¿también te tenés que vacunar? No, digamos, no es una condición que implique, porque por ahí la dieta la está haciendo por una cuestión estética y no por una cuestión de salud. No, porque a veces como uno tal vez, viste, está gastando más energía de la que consume para perder peso. Es interesante, ¿no? Porque hay mucho mito en esto, ¿no? O te dice, no, mira, doctor, yo no me quiero vacunar porque tengo bajas las defensas. Esto es muy común escuchar, ¿no? Que la gente dice, no, si me vacuno y tengo bajas las defensas me va a hacer mal la vacuna, ¿eh? Sí, sí, seguro. La gente te dice esto. Es insólito. Dije, yo me quedé, dije, no sé, voy a preguntar. Sin embargo, en estos casos donde las defensas están bajas, por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos, pacientes VIH positivos que están en tratamiento, perdón, o pacientes oncológicos con quimioterapia, esos deben vacunarse. Ajá. Pacientes renales crónicos, que hay en el caso, esos deben vacunarse. O sea, qué bueno, bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos, acá trajeron, ¿ustedes son de vacunar? Sí. Ah, perfecto. Sí, es el presidente de vacunar. Todo, todo para hacer una vacunación en vivo. Hernán. Las medialunas no trajimos. Vení un segundito. Las medialunas no trajimos. No, las medialunas no trajimos. Esas son de Hernán porque te puede llegar a taquear. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Hernáncito, ¿vos te querés vacunar? No, no, no. Depende de dónde sea la aplicación. No, no te pregunto, ¿eh? Si te querés vacunar. No. Muy sencillo. Bueno, ¿estamos por el programa? No, no, estás loco. El doctor lo dijo. ¿Y estás loco? Perdón. No, no. Si vos no querés vacunarte, yo puedo convocar a alguien que esté acá que se quiera vacunar. A quien vos digas. Vos no, entonces. Dale. Listo, a ver, ¿alguien se quiere vacunar? No, no, no. ¿Alguien se quiere vacunar? Miren que elegimos nosotros, ¿eh? ¿Yanet, querés vacunarte? Dale, vení. Bien, bien. O sea, ella es maquilladora, es productora, está con mucha gente. Está buenísimo. Así que vení, ¿yanet? Bueno, ahí está vos. Ella, al ser maquilladora y estar en contacto con mucha gente. Vení, ¿yanet? Pasá, pasá, pasá por acá, por acá. Vení, por acá. Vos sabés que el virus de la gripe se transmite por la respiración. Ajá. Uno cuando está hablando, yo estoy hablando ahora cuando hablas vos, seguramente largamos muchas micropartículas de saliva y posiblemente haya alguna virosis dentro de esas si ella está infectada o una persona que ya tiene con el virus de la gripe, lo cual puede transmitir el virus de otra persona. Perfecto, bueno, a ver, condiciones que tiene que tener para que se vacune. Claramente no tiene que estar en ayunas, porque ni siquiera le preguntaron a ella si comía o no comía. Exactamente. ¿Tiene que estar en estado normal? Sí, lo único que no la indicamos es si está con fiebre alta o está con un cuadro gripal. Claramente ella no está, estaba bien. Y te hago una pregunta, ¿esto tiene algún efecto colateral? ¿Se va a sentir mal? ¿Mañana viene a trabajar o no? No, va a venir a trabajar porque... Perdón, ¿la arreglamos después con ella? Sí. La vacuna está compuesta por tres cepas del virus de la gripe, que es el virus influenza. Se hace por ingeniería genética, es decir, que no tiene el virus, sino que tiene partes del virus, que fueron, digamos, no atenuadas, sino que se fueron desactivando. Eso ingresa al organismo y hace que nosotros produzcamos los anticuerpos. Perfecto. Digamos que la cobertura inmunológica la va a atender, no mañana, ella mañana podría contraer y tener los efectos de la gripe. Ah, ok. Las defensas, el ejército comienza a reforzarse el ejército, a partir de los 10 días, 15 días estaría inmunizada. Por eso es importante que la gente se vacune ahora. Un tema importante tiene que ver con los mayores de 65 años. ¿Qué pasa? Debería vacunarse con una bacteria que se llama neumococo. La neumonía por neumococo, ¿tenés fobia a las agujas? Parece. La neumonía por neumococo. Yo te cuento cómo es. Ya está, ya fue. Ya fue. ¿Puedo mostrar en cámara cómo es la aguja, la jeringa, para que la gente sepa? No te asustes. Esta es la jeringa. Mirá lo chiquitito que es. Esta es la jeringa, la aguja se ve, es muy finita, son agujas siliconadas, no se siente absolutamente nada. Muchas veces las mamás en los vacunatorios, y Romina tiene experiencia en esto, son las mamás las que lloran. Y el que vacuna es al chico, porque la mamá sufre por el hijo. Yo no lloro, me la banco, pero... No, pero los chicos... Pero esta, como decía el doctor, es muy chiquitita, ni te das cuenta realmente de esto, ¿eh? Sí, no se siente prácticamente la penetración de esta aguja. Un tema importante, no sé si lo dijo Romy, los chiquitos entre 6 meses y 2 años, dos dosis deben recibir. ¿Dos dosis? Sí, la primera vez, sí. Una con diferencia de un mes con la otra. Ah, ok. Por lo menos. La primera vez. Claro. La primera vez. Es la mitad de la dosis, pero dos veces. Esto es un tema importante, porque a veces la mamá dice, no, me da lástima pincharlo dos veces, y es necesario que lo pinche dos veces. Y las embarazadas también, como dijo Romy, tienen que vacunarse, porque esa mamá dice, no, estoy embarazada, le va a hacer mal al bebé, al contrario. Que esté inmunizada le va a hacer bien, si el chico nace van a hacer algunas defensas, y la mamá no contrae la enfermedad, con lo cual protege su embarazo. Y si no se vacunó en el embarazo, tiene 10 días posterior al parto para hacerlo. Lo que te decía, y con esto te cuento el tema de la neumonía, si pensamos en Argentina, 100 personas mayores de 65 años que contraigan una infección por neumococo, personas más de 65, o con enfermedades que, como nombró Romina, pueden predisponer a esta enfermedad, de 100 personas, 20 van a morir. Evitable. Esa es la buena noticia. ¿Qué número es? La buena noticia, que es evitable, y que también esta vacuna, para este grupo etario, es gratuita. El número es altísimo. Son personas que podrían compartir la vida con su pareja, personas que podrían compartir una cena con sus amigos, con sus nietos, con sus hijos. Y son personas todavía muy activas y jóvenes a los 65 años. Obviamente. Entonces, vacunando una dosis ahora y otra dentro de un año, la inmunización sería de por vida, lo que queda vivir. Y es muy importante este mensaje, porque nosotros lo que hacemos en este momento es divulgación a través de ustedes, para que la población tome conciencia de los peligros de la gripe, con una simple inyección, una simple vacuna. Entonces, a manera de resumen, doctor, recién hablamos de los bebés, de las embarazadas, ahora de los 65 o de más años. ¿Hay alguien que no se tenga que vacunar o todos tenemos que vacunar? Lo comentó Romina. Romina, aquellas personas estén cursando un cuadro febril activamente, que la persona esté con temperatura elevada. Si está resfriada, puede vacunarse. Es muy raro el caso de una persona que pueda tener una alergia específica a la proteína del huevo. Es muy raro, pero podría ser. Es raro. Y las contraindicaciones serían mínimas a una alergia a la canamicina, que es un antiguo que no se usa prácticamente. O sea, son muy pocas las contraindicaciones. Acá les voy a hacer una pregunta que me preguntan del control, que me encanta. Yo ya sé la respuesta, pero ¿por qué mucha gente cuando se da la vacuna siente los síntomas de gripe? ¿Está bueno? Para que lo sepa. Está muy bueno. Como yo les explicaba antes, la vacuna es con el virus totalmente desactivado. Así que es imposible que la vacuna provoque la gripe. Lo que muchas veces pasa es que cuando uno se está vacunando, tiene este periodo de incubación. Ya te habías contagiado. Claro, tal cual. Entonces la vacuna tarda unos 10 días en que uno pueda hacer los anticuerpos. Unos 10, 15 días en empezar. Y mucha gente también confunde la gripe con el resfrío, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Es totalmente diferente. Cierro con esto porque estás hablando. Un tema importante, que la gente no tome antibióticos si tiene fiebre. El antibiótico no es un antifebril. Y todas estas cosas que dijimos, gripe es viral, resfrío es viral y la alergia es inmunológica. Nada de eso se cura con antibióticos. Exactamente. Es muy importante eso porque uno empieza a tomar, es como matar bichos en una casa con una cosa potentísima cuando tenés una cosita así chiquitita. Después cuando necesitas realmente algo potente, tu cuerpo no lo va a tener en cuenta. Usted sabe estas cosas. No, no, no. Usted ha aprendido me parece. No sé por qué sabe. Es de ama de casa eso. Cuando te lo entienden, te lo explican así y vos lo entendés. Es como matar un bichito por un auto. Lo que pasa es que lo que decía recién el doctor, hay que tener cuidado con esto del ama de casa y las viejas recetas, lo que dice la abuela, ¿no? Hay cuestiones que no hay que desentender. Bueno, está un poco resfriado el nene, tómate esto, haz esto y lo otro. Para eso está la gente que estudió y que nos dice qué es lo que hay que hacer. Nula, nula. Y hay algo que es buenísimo saber. Un buen médico no es el que te cura, es el que te previene. Esto se habla hace 5.000 años antes de Cristo de esto. Muy bien. Esa es muy buena. Es muy buena y no lo tenía esa. Muy bien. El buen médico es el que previene lo que están haciendo ustedes. Esto es el buen médico. Los tres medidas de prevención más importantes para la población son las vacunas, el agua potable y las cloacas. Son las tres cosas que todo Estado tendría que asegurarle a la población desde el punto de vista de salud pública. ¿Tips para cuidarse? Yo lo digo desde el aromato. Acá veo que esto que es un alcohol en gel, por ejemplo. ¿Esto cuántas veces por día está bueno tenerlo en el auto, en la oficina, en los baños? Bien. El alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos, pero sí es de buena utilidad. Y por suerte hemos aprendido en la pandemia del 2009, hemos aprendido algunas acciones que todavía perduran. Uno va por ahí a una tienda que venden ropa y encuentra alcohol en gel. Sirve, por supuesto, cuando uno termina de cambiar al bebé, cuando uno termina de ir al baño, antes de manipular alimentos. Mata el bichaje. Claro. Arrastra, arrastra y, digamos, mata el bichaje, como decís vos. Antes de comer también. Sí. Pero las manos, las manos es otra de las cosas que... Y el lavado de manos... Central. No se reemplaza. Manos limpias salvan vidas, ¿eh? Manos limpias. Si vos mirás lo que hay acá, asusta. Recuerdo hace unos años un hospital muy conocido donde murió Michael Jackson, en Cedar Sainer, en Los Ángeles. Cena de gala, ¿te acordás cómo suena cena de gala? De Los Ángeles, todos con esmoqui, los directivos del hospital. La infectóloga dice, vamos a tomar una muestra de las manos antes de comer a cada uno. Les tomó unas muestras, la cultivaron. Después fue la pantalla de los ordenadores de todo el hospital, los gérmenes que tenían todos los directivos del hospital. Tomaron conciencia a partir de eso todos los empleados con el lavado de manos y el índice de infección de los hospitales se redujo drásticamente. Con cosas tan básicas, ¿no? Yo me imagino los transportes públicos, por ejemplo. La gente cuando va a la calle y estornuda. Los celulares, todo ese tipo de cosas que son las cosas que ustedes decían recién, que no se ven, pero que convivimos. Y son disparadores. Y lo que dijo el doctor, qué importante, que evitan muertes, Verón. Evitan muertes. Y yo quiero hablar de algo que es un poco apolítico. O sea, a ver, es un poco y hasta incómodo, te diría. El tema del mate. Sí. El tema de compartir el mate, uno dice, qué lindo, una mateada, 12, 15 personas. La verdad es lindo, es lindísimo charlar con la gente. Cambia el mate por un té o tomate un mate cocido, pero no con la bombilla, doctor. Por favor. El mate va contra todas las normas de la higiene. Ah, me pegó. El mate. Ah, me toca, eh. Ya lo sé. Pensemos esto, me gustaría hacerme de acrílico y ver que la gente vea cómo sube la columna de agua y cómo baja. Porque eso entra a la boca y baja, entra y baja. Y yo estoy metiendo permanentemente gérmenes dentro del mate, en la bombilla. No es lo más higiénico. Como dice ella, por ahí no es políticamente o socialmente correcto decir que no hay que tomar mate. Es una cuestión cultural. Pero si uno, digamos, no toma mate. Por esto que decís, no está mal. O si tomás mate con tu pareja o hasta con tus hijos, ¿no? Bueno, con la pareja, obviamente, o con la gente que vos tenés contacto, es lo mismo. Pero a veces queda antipático decirlo. Totalmente. ¿Cómo haces en un lugar que hay gente que está enferma para cuidar al otro, más que todo? Porque uno dice, bueno, yo no tomo y listo. Y los demás, ¿qué te vas a poner? Maestra, sirve y decir, chicos, no toma. O cada uno traiga su propio mate. Te tiro un número para que tengas una idea. ¿Hablaste de pareja? Si vos te pensás con tu pareja, me imagino que te debes estar con tu pareja. En un intercambio de besos de una pareja, 80 millones de bacterias se producen. Ya decía Galán, hay que besarse menos. ¿Qué sosiel? Hay que besarse menos. No, no, no. Hay que besarse. Bueno, pero él metió fichas para esta campaña de las bacterias. Eso no, no. Pero hay otro estudio que dice que si te cultivan las bacterias de tu boca con respecto a tu pareja, son muy parecidas. Es un momento que comienzan a ser compatibles. Ay, mi amor, bueno. Entonces, estamos cultivados. Bueno, el tema es que tengas uno, porque tenés mucho cultivo. Claro, bueno. Dios mío. Te inmunizás. Ahí está. Te inmunizás. Los médicos siempre le gustan. Es como una vacuna. Es como una vacuna. Doctor, te queremos todas las semanas acá. Vas a venir. Gracias, mi cara. Acá en el control está gritando que venga el doctor. Me dicen que yo estoy inmune ya acá. No, esto no se hace. No, no. El director está inmune. Es una mala jugada. Es que si yo estoy enojada con vos. Es que si yo estoy enojada con vos. No, no. No, no. No, no. Gracias.